Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por no tener otros compromisos y pasar esta tarde con nosotros. Por lo que estamos viendo son fechas un poco complicadas con cenas de Navidad y con múltiples compromisos, pero bueno, estamos los importantes, ¿verdad Jorge? Seguro. Hoy tenemos a Jorge Casasenpere que es responsable de Analítica Web en Vodafone para hablar de un tema que no recuerdo si lo hemos abordado en alguno de los eventos, pero que es creo yo especialmente importante, que es cómo organizar y cómo integrar y cómo desarrollar todo este trabajo de Analítica Web en el seno de una gran organización y una organización grande. De manera que creo que vamos a poder ver cosas muy interesantes de cómo en el seno de una organización encaja todo esto de lo que venimos hablando ya desde hace tiempo. Os dejo simplemente con Jorge, viejo conocido de estos eventos, amigo e incluso compañero de algunos proyectos en algunas que otras nos hemos visto, que seguro que va a aportar un montón de cosas muy interesantes. Al finalizar, como siempre, planteamos un turno de preguntas y respuestas, de manera que os invitaremos de nuevo a todos a trasladar lo que queráis a Jorge. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Data Driven Organizations. La verdad es que el título suena potente, o sea, ya el título suena potente, pero cuando en su día me plantearon esto, pues oye, lo que era, era, vamos a ver, sabemos de qué va la Analítica o no lo sabemos, ahora lo haremos de esto. Todo esto, ¿cómo lo integramos dentro de una gran organización? Y una organización grande, en eso estoy de acuerdo, además me ha encantado. Yo, si me permitís, antes de hablar de todo esto, por romper el hielo, simplemente os contaré a qué me dedico y a qué me he estado dedicando todo este tiempo. Soy su responsable de Analítica Online en Vodafone España, reconozco que en esta casa, ya son unos cuantos años, creo que ya son 12 o 13 años, los que yo en Vodafone empecé en Airtel, en aquel portal de contenidos que tenía Airtel, en Navegalia, pasé a ese equipo que empezó, ese equipo de locos que empezaron a montar todo aquello de internet en el móvil con Vodafone Live y demás, que la verdad es que fue un auténtico éxito y cuando Vodafone Live ya empezó a tener un poco de barba, ya creció, pues decidí cambiar un poco la orientación, volver un poco al programa online de Vodafone España, con lo cual la verdad es que toda mi trayectoria profesional ha estado muy ligada a esta casa, de la que he aprendido muchísimo y además muy ligada al mundo de internet. Y este, bueno, pues esta era mi presentación, tampoco voy a hacer ahora que cada uno os presentéis y demás, entonces no acabaríamos nunca. Pero lo que sí que os voy a preguntar, y al hilo de lo que os decía antes de, oye, ¿de qué vamos a hablar hoy? es, permitidme que os haga una pregunta, ¿cuántos de vosotros habéis oído hablar de Analítica Web? Vale, ¿cuántos de vosotros habéis leído algo, un blog, habéis leído un post y demás, o qué sé, una noticia en primera plana de un diario nacional? Ah, vale, bueno, puede ser que haya menos, yo no me fastidíes. Vale, y ahora viene ya la parte complicada, es decir, ¿cuántos de vosotros os habéis empollado esto de Analítica Web, os lo habéis trabajado en serio y... empollado, ¿eh? empollado. Vale, ¿y cuántos de vosotros, ya no solo empollárselos, sino que, oye, pues estáis trabajando y estáis, o habéis estado trabajando en proyectos de Analítica Web y demás? Vale, perfecto, a ver, esto no era ningún examen, ¿eh? Esto era simplemente saber qué tengo que hacer hoy, si te voy a hacer el pino puente o te voy a hacer un doble salto mortal con tirabuzón, saber un poco de qué va esto. A ver, como el tema de la Analítica es tan amplio, y implantar la Analítica dentro de una organización es un tema tan amplio, yo hace unas semanas os pregunté a algunos de vosotros, oye, ¿de qué os interesaría que habláramos? ¿Qué queréis que os cuente? Os puedo contar tristezas y alegrías, pero sobre todo un poco más orientadas, ¿vale? La verdad es que salió algo así, pues háblanos de departamentos, del tema de integración de datos, competencia, el analista, la propia herramienta, en fin, salieron todo este tipo de intereses. Dándole una vuelta, y como nos imaginábamos, y además a mí me gusta hacer las cosas con un poco de orden, empezando por el principio y luego llegar al final, el desarrollo de la sesión de hoy se ha planteado de la siguiente manera, hablar un poco de qué es esto de la Analítica, muchos lo conocéis, pero otros no, pues bueno, ¿esto de qué va? ¿esto de la Analítica de qué va? Hablar del analista, pero analista como persona, que no es otra cosa más que una persona que está dedicándose a estas cosas. ¿Cómo ese analista? Entra o entronca dentro de la estructura de la organización, hablar de esto de Data Driven Organizations, que ya os digo, suena muy potente, pero lo es, pero que es algo más sencillo, que no se aplica tanto, y sobre todo, bueno, contaros lecciones aprendidas en el trabajo que hemos desarrollado, bueno, pues con todo esto de la Analítica web, cómo hemos implantado la herramienta, qué hemos hecho, los equipos, y sobre todo una organización, que yo os contaré, el programa online de Bobafone, la estructura es sencilla de contar, de gestionar, bueno, pues tiene sus intríngulis, son equipos verticales que tienen sus objetivos comunes y demás, pero claro, todo eso tiene que tener un leitmotiv común, ¿vale? Hablaremos de eso, ¿vale? Yo creo que ya sin más preámbulo, vamos a empezar a hablar de la Analítica. A ver, esto de la Analítica, ¿esto qué es? Hay una definición, además la voy a leer, porque yo estoy parrafada, no me la sé de memoria, hay una definición que dice algo así como, es la disciplina profesional encaminada a extraer conclusiones, definir estrategias o establecer reglas de negocio sobre la base de los datos facilitados por las herramientas de software, cuyo propósito es la recopilación, almacenamiento y presentación de datos extraídos, a partir de la interacción de las audiencias con los entornos web gestionados por una organización. La definición es muy buena, una definición muy académica, pero ¿esto de qué va? Esto va simplemente de medir qué está pasando en tu web, de analizar, ya no solo medirlo, sino analizar qué está pasando en tu web y luego tomar decisiones y plantear acciones para mejorar, no creo que nadie tome acciones para empeorar, pero va de esto, va de medir, de analizar qué está pasando y luego tomar decisiones. Y esto que resulta tan sencillo, por lo menos de exponer, llevarlo a la práctica cuesta un poco, en determinadas ocasiones. Entonces vamos a hablar un poco de esto. Se habla de analítica web y lo pongo entre... Me pregunto lo de la analítica web, porque lo de la analítica web me suena un poco a... Vamos a medir simplemente lo que ocurre dentro de la analítica. Oye, vamos a optimizar recursos para nuestras campañas de publicidad, vamos a optimizar el propio canal web de lo que salga. Lo que ocurre es que hay más cosas. Hay más satélites alrededor. ¿Qué tenemos como satélites? Tenemos lo que están opinando nuestros clientes sobre nosotros mismos. Y convendría a este punto prestarle mucha atención. Hablaremos de esto un poquito más adelante. Pero esto es una de las cosas que creo que hay que medir. ¿Qué más? Oye, ¿qué se está diciendo? Ya no solo los clientes, ya no solo los visitantes. ¿Qué se dice de mí como marca en Internet? ¿Y cómo se dice? ¿Se dice bien? ¿Se dice mal? ¿Hablan de mí bien? ¿Hablan de mí mal? ¿Qué más? Dispositivos móviles. Da igual. El blog que miréis, el estudio que miréis. Esto es un hecho. El acceso a Internet por dispositivos móviles superará en un momento dado al acceso, digamos, tradicional. PCs, portátiles y demás. Hay quien dice el 2015, el 2014, el 2013. Me da igual. Esto es un hecho. Convendría a medir qué está pasando en nuestra web en relación a esto. ¿Qué más aplicaciones? Bueno, pues igual. Ya no solo el mismo portal, sino el tema de aplicaciones. Estamos lanzando aplicaciones, las empresas lanzan aplicaciones y demás. ¿Se están midiendo? Pues no lo sé. Nosotros lo estamos midiendo, pero yo no sé qué está ocurriendo. Convendría echarle un vistazo. Sistemas de back office. A ver, por ejemplo, en nuestro caso. Que solamente midiéramos qué está ocurriendo en el entorno web, en la propia web, no tendría sentido. La herramienta te va a dar qué ocurre, el número de pedidos, por ejemplo, que tienes hasta un determinado momento. Pero ¿y después? Después tienes procesos de logística, procesos de entrega, procesos de rechazo y demás. Pues conviene integrar esos datos. ¿Qué más? Los best in class. A ver, no estamos solos en el mundo. Ya sé que esto es una perogrullada, pero hay verdaderos genios o verdaderos maestros en hacer determinadas cosas bien. Bueno, miremoslo. El arte de copiar. Oye, no pasa nada. Si hay alguien que está haciendo una cosa bien, pues ¿por qué no nos fijamos y lo llevamos a nuestro terreno? La competencia. Insisto, que no estamos solos. O sea, que no somos los únicos en tener un determinado producto, un determinado servicio. Que lo estemos vendiendo en internet. Que hay muchos más. ¿Qué están haciendo ellos? ¿Lo están haciendo mejor o están haciendo peor? Convendría echarle un vistazo. ¿Redes sociales? Pues lo mismo. Tiene mucho que ver con el tema de reputación, notoriedad y demás, pero no solo eso. ¿Tenemos perfiles? ¿No tenemos perfiles? ¿Qué estamos midiendo? ¿Qué tipo de enseñanzas estamos sacando de las redes sociales? Ya no entro en qué estrategia de redes sociales tenemos nosotros como compañía. Esto es otro tema en el cual no voy a entrar. Pero estamos midiendo qué estamos haciendo en redes sociales. Y bueno, y la parte del test. Hombre, yo creo que esto es importante medirlo. Y sobre todo para cargarnos algo que es muy tradicional, que es esto funciona porque siempre ha funcionado así. Hay mucha gente que se llega tan pancha. Pues no. Esto funciona porque lo he comprobado y verdaderamente he visto que esto funciona. Claro, hablar de analítica web se queda muy cortito. Desde hace ya tiempo hemos llegado a la... Ya se habla de analítica online. Es que no podemos ser como burros, ponernos la visera y simplemente mirar qué está ocurriendo en nuestra web. Hay mucho más alrededor que mirar, que analizar y demás. Si no lo estamos haciendo yo os aconsejo que empecemos a monitorizar todo eso. Porque son datos que nos van a dar una muestra bastante clara de qué está ocurriendo en nuestro entorno. Ya no son nuestra web, sino en nuestro entorno. Al margen de todo esto ya vendría la pregunta de decir, oye, ¿todo esto lo podemos integrar, automatizar? Abrimos un melón interesante. Pero bueno, oye, el tema de la integración y la automatización de los datos convendría también darle una vuelta. A ver, los objetivos de la analítica. ¿Qué es lo que pretende la analítica? Lo decíamos antes. A ver, uno de los objetivos, claro. Lo que vais a ver aquí no está listado por orden de importancia. Están puestos. Yo creo que todos son importantes. Pero evidentemente racionalizar inversiones. Estamos gastando tiempo, dinero. Me da igual que no solo sea en campaña, sino en esfuerzo. Pero todo lo que estamos haciendo está consiguiendo, se está ajustando al presupuesto que debería ser, pues habría que verlo. Aumentar los retornos, evidentemente, ya no solo es racionalizar lo que tú te gastas, sino que lo que a ti te llega, en fin, sea cada vez más. La incursión en nuevos mercados, evidentemente, la analítica te va a servir para poder investigar ya no solo si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, sino si tienes puntos o nichos que antes no habías previsto. ¿Qué más? La mayor satisfacción de los clientes. Esto es fundamental. Hablamos de que estamos orientados, customer-centric, orientados. Estamos centrados en el cliente. Realmente estamos centrados en el cliente y todo lo que el cliente hace o no hace, dice o no dice, lo estamos teniendo en cuenta. Son datos que podrían salir de la analítica. Conseguir los objetivos. Hablaremos del tema de los objetivos y demás. Pero, evidentemente, la analítica te va a servir para determinar si estás cumpliendo tus objetivos o no. ¿Y esto del elemento transformacional de qué va? A ver, yo he dicho que no lo he puesto en orden de importancia, pero esto del elemento transformacional para mí es relevante. Lo decía antes, lo apuntaba antes. Yo creo que la analítica es una herramienta, un proceso, me da igual, no lo voy a calificar ni como herramienta, ni como proceso, ni como disciplina. Es ese ente que tiene que empezar a ayudar a cambiar la mentalidad en las empresas a hacer las cosas. Es decir, las cosas no se pueden... Yo creo que estamos en un canal y yo creo que el entorno online nos permite poder medir con la suficiente potencia como para poder tomar tus decisiones en base a datos. Os pongo un ejemplo. ¿Qué ocurriría si lanzamos una piedra y un papel? Bueno, pues hace unos siglos, desde una misma altura. ¿Cuál llegaría antes? Hace unos siglos alguien te diría, y Aristóteles lo dijo, la piedra pesa más, evidentemente. Y nadie lo discutió hasta siglos después. Y al siglo XVII el señor Galileo, padre de la mecánica clásica, lo que dice... Bueno, no lo sé, lo voy a probar. Hace todo este juego de planos inclinados y demás, y lo que al final llega es a la conclusión, demuestra empíricamente que llegan al mismo tiempo. No voy a la formulación física ni nada de este estilo. Voy a simplemente que no podemos basar nuestras decisiones en creencias. La fe a las creencias está para unas cosas. Pero determinadas decisiones, desde mi punto de vista, tienen que estar fundamentadas en algo que es suficientemente relevante como son los datos. Yo creo que la analítica tiene que ser un elemento, sobre todo en un mundo y en el propio canal online, un elemento transformacional que tiene que cambiar la mentalidad, hacer las cosas, de pensar y sobre todo de actuar. Uno de los objetivos es ese. Vale, el analista, y digo ahí, no deja de ser una persona, sí, porque ese es el plano que quiere... Sí, es verdad, no deja de ser una persona. Y ese es el aspecto y esa es la parte que quiero darle. Claro que no deja de ser una persona, pero vale, ese analista que, oye, ¿qué cualidades personales? Ya os digo, el objetivo de hoy no era hablar tanto de aplicaciones técnicas, código, implantación. No, era humanizar un poco más todo esto, humanizar un poco más los procesos, qué es un analista y demás. A ver, ¿qué es un analista? Un analista no es ni más ni menos aquella persona que es capaz de ponerse delante de un entorno de analítica y gestionarlo, llevarlo adelante. Un entorno de analítica en el que no solo sea, oye, mido, analizo y planteo. Ese analista tiene que... A ver, el analista entra dentro de la organización a aportar una serie de ideas. ¿Vale? El analista es una combinación, pues una persona que, oye, conocemos las herramientas de analítica web y si no las conocemos, ahora hablaremos de ellas. Pero tiene que implantar, tiene que ayudar a la propia estrategia de la compañía y tiene que tener parte de todo. Hablábamos de los tres pilares de la analítica. Hablábamos de la medición, del análisis y del reporting. Más que de reporting, más que de la parte del reporting, que es verdad que es importante, voy más a la propuesta de acciones y a la propuesta de mejoras. Bueno, pues es eso. Es esa persona encargada que conoce el entorno y que lo que hace es medir, analizar y proponer acciones. Es un director de orquesta. Bueno, tampoco pretendemos que sepa música. Pero lo que sí que tiene que ser es ese actor que lo que haga sea... En el fondo lo que tiene que ser es ese director de orquesta de flujos, llamémoslo informacionales. Es decir, hay departamentos que están necesitados de esa información y luego departamentos que se encargan de implantar la propia herramienta y demás. Bueno, pues él tiene que estar en medio de ese flujo informacional. Hay veces que decimos, oye, el analista tiene que proponer y además lo que él proponga tiene que ir a misa. No, no tiene por qué. Es que luego hay objetivos de negocio, hay objetivos de desarrollo, hay 20.000 cosas. El analista tiene que estar en medio. El analista lo que tiene que hacer es, con esos datos, señores, esto es lo que está ocurriendo y yo lo que os propongo es esto. Y luego están las propias unidades de negocio o los responsables de cada uno de los departamentos que determinarán si eso se va a llevar a cabo o no. Podemos pensar que, oye, que estarán de acuerdo, o sea, que estarán equivocados, acertarán... A ver, todo esto depende de una cosa. Depende de... Depende del grado de lo que nos creamos que la analítica web nos está dando. ¿Qué más? Oye, no estaría mal que ese analista web, además de análisis, conociera también un poco del entorno. Oye, pues si sabe algo de SEO, fantástico, si conoce también toda la parte de SEO mejor, si conoce algo de usabilidad, accesibilidad, copies... Conoce un poco cómo funciona el tema de redes sociales. Lo de las galletas no es porque sea pastelero, sino simplemente porque conozca todo el tema a nivel técnico, todo el tema de cookies y estas cosas. Es decir, que sepa un poco de todo. Tampoco estamos pidiendo que sea un super experto en todo, pero si lo conoce mejor, porque sabe las implicaciones que tiene en el resto de disciplinas en los propios objetivos. No falta que se haga mamá, no va de esto, pero que sí que comunique. A ver, la analítica, ¿en qué se ha convertido o qué está siendo? En muchas organizaciones, en muchas empresas es algo nuevo. Eso de que llegue alguien y te diga, no, yo es que voy a sacarte datos de internet y te voy a contar qué está pasando, qué no está pasando. Para mucha gente eso es nuevo. Y la primera reacción es el rechazo. Rechazo porque esto... Sí, sí, pero no. Incluso gente que lleva mucho tiempo en este entorno, en el mundo de internet. Sí, pero no. Tiene que ser un grandísimo comunicador y sobre todo tiene que ser una persona, un grandísimo diplomático. Porque veremos un poco más adelante las cosas que pasan. Es decir, no todo... Yo lo vengo a contaros aquí a Alicia en el País de las Maravillas, porque para eso ya se escribe en su día y esto sería fantástico. No. Hay sus momentos buenos y sus momentos malos. Y esa persona lo que tiene es que comunicar qué beneficios y qué ventajas estamos obteniendo de la analítica web. Y sobre todo una cosa fundamental. A ver, sentido común. Esta persona tiene que tener fundamentalmente sentido común. Muchas veces cuando nos metemos en proyectos de analítica web, implantaciones y demás, y por comentarios que he tenido con algunos de vosotros y demás, lo que se pretende es lo vamos a medir todo. Somos los supermanes y lo vamos a medir absolutamente todo. Pues sí, no. No tiene mucho sentido, desde mi punto de vista, abordar la analítica web como la solución a todo. La solución a una parte. A una parte de mis objetivos. Estoy pensando en una organización como la nuestra que tiene muchos canales. Nosotros no solo tenemos el canal online, el canal de internet. Tenemos un call center, tenemos un canal de comerciales y demás. Y si nos ponemos a pensar en ventas, tanto los comerciales como el canal, como el call center, como el online, están vendiendo. Cuando yo digo lo de sentido común es, por favor, sentido común, no nos metamos en un proyecto de analítica web a quererlo todo desde el primer momento. Planifiquémoslo bien, hagámoslo pasito a pasito. Más cositas. El analista dentro de la organización. Hemos estado hablando de qué cualidades debería tener ese analista. Cuando llegas a una organización, te planteas lo siguiente. ¿Qué quiero, un analista que sea una persona dentro de la casa o alguien de fuera? Pues depende. Depende. Combinemos ambas cosas. ¿Por qué? Primero, porque el que está dentro conoce de primera mano cuál es la estrategia de la propia organización. ¿Cuáles son sus objetivos? Conoce los intríncules de la propia organización. Pero probablemente el analista externo, y evidentemente estoy pensando en consultores que estén colaborando y trabajando contigo en ese proceso de análisis, está más habituado al proceso de toma de decisiones basadas en datos. Combinemos ambos. Es que no estoy diciendo ni que el analista interno ni el externo uno sea mejor que el otro. No, es que cada uno en su entorno es bueno una determinada cosa. Combinemos ambos. Yo hace unos meses hablaba con una persona y me decía, no, no, yo solamente quiero que sea un analista dentro de la casa. Vale. ¿Qué es lo que ocurre? Que a ese analista dentro de la casa le faltaba cierto bagaje en determinadas cosas. Al final, esa misma persona, pasadas unos meses, me dijo, sí, creo que vamos a empezar a pensar en traer a alguien que traiga expertise de fuera. Sí, porque al final, ¿qué es lo que ocurre? El de dentro está muy habituado a hacer las cosas de una determinada manera. Nos creemos que somos los magos del universo. Y no. Convendría saber traer el expertise de alguien de fuera que te ayude, ya no solo en la implantación, sino en el día a día, en la toma de decisiones. ¿Vale? Más cositas. Esto de la analítica, ¿dónde tiene que estar? ¿Quién es el propietario de la analítica? ¿Qué departamento es el, digamos, el responsable de alimentar esto y de tenerlo en su seno, de albergarlo? A ver, tradicionalmente fue TI. De hecho, nosotros empezamos, el responsable de analítica era TI. Cuando yo entré en el programa online, mi jefe me dijo, oye, mira, tenemos una herramienta de analítica. El jefe sabía perfectamente de qué estaba hablando y demás. Me decía, échale un vistazo a ver cómo está esto, cómo está configurado y verdaderamente qué estamos sacando y qué no estamos sacando. Al margen de lo que me encontré y demás, que me dieron ganas de ponerme a llorar en mi casa, que yo veía aquello y decía, ¿pero esto qué es? Al margen de eso, quien estaba llevando eso era el equipo de TI. Porque ahora, la verdad, el equipo de TI era el que estaba implantando las etiquetas dentro, bueno, estaba implantando, implantó en su día algunas etiquetas dentro de algunas páginas del site. Y esto que os digo de algunas y algunas, esto es cierto. Ahora llegaremos a la parte de lecciones aprendidas y veréis. Luego esa responsabilidad, bueno, pues se diluye un poco entre las propias unidades de negocio, los distintos marketing, gestión de clientes. Entonces, al final, esto de la analítica, quien tiene que tener la responsabilidad de la propia analítica dentro de la organización, tiene que ser quien define la estrategia online. ¿Qué es marketing? Pues perfecto, pues que lo lleve marketing. ¿Qué es TI? Porque la organización, quien define la estrategia online es TI, perfecto. Y si no, el equipo que define la estrategia. No tiene sentido otra cosa, porque nosotros, ¿dónde reside la parte de analítica? Como os decía antes, somos varios equipos verticales y un equipo cross que les cruza a todos, como el señor de los anillos, el anillo que les une a todos. Pues sí, va de eso, va de eso, porque todos tenemos los mismos objetivos, todos estamos trabajando en una misma dirección, en el mismo sentido, pero bueno, cada uno es responsable de su parcela. Hace falta un poco de estructura, de coherencia en todo el site. Bueno, pues es en ese equipo cross, en ese equipo horizontal, donde reside la función de analítica. ¿Ese es el equipo que decide la estrategia? Bueno, en parte sí, con el apoyo de las unidades de negocio, pero ese es el equipo. Yo mi recomendación es que sea el equipo, insisto, que defina la estrategia, quien lidere el proyecto de analítica. ¿Cómo lo hacemos? Lo descentralizamos, es decir, que cada una de las unidades de negocio, los marketing particulares, empresas, lo estoy trasladando a Vodafone, pensad vosotros en vuestra organización y demás, sean los que cada uno en su territorio asume la función de la analítica, o montamos un equipo central que sea el que se encargue de llevar esto. Pues ni una cosa ni otra. ¿Por qué? Porque si lo descentralizamos, tiene una ventaja, es que los procesos probablemente sean los mismos. Las maneras de actuar sean las mismas, evidentemente las herramientas. Pero tiene un problema, y es que muy probablemente, con el paso del tiempo, ese departamento se convierta en un cuello de botella. No sea capaz de poder dar salida a la demanda que en temas de analítica te pidan el resto de unidades. Es imposible. Y no hablo en cantidad de personas. Si lo descentralizamos, hombre, pues tiene una ventaja porque evidentemente cada unidad, cada departamento conoce perfectamente dónde, permitidme la expresión, dónde le pica el tema de la analítica, dónde quiere fijar sus puntos de acción y demás. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si solo lo descentralizamos, pero no pensamos en una componente central, al final se van a convertir en reinos de taifas. Y ocurre que alguien puede decir, bueno, tenemos a Itcatalyst, pero mira, para esto vamos a instalar, pues no sé, me da igual, otra herramienta. Al final cada uno va a hacer de su capa un sallo. Y al final vas a tener un problema. No vas a poder tener unos datos contrastables. Es muy difícil eso. Esto de los reinos de taifas, no hace falta que sea pensado en analítica. Pensadlo en la vida normal. Que cada uno decida cómo hacer las cosas, al final vas a tener un granísimo problema. Bueno, pues haz una centralización descentralizada o una descentralización centralizada. Me da igual, alguien, un equipo central que se encargue pues el tema de proveedores, de licencias, de herramientas, de procesos y que luego los verdaderos usuarios y los que están día a día peleándose con la analítica para conseguir sus propios objetivos en una estructura de este tipo, sean las propias unidades de negocio. Ese es el modelo que hemos aplicado nosotros. Tenemos un equipo central encargado de... Pues en parte de estas cosas burocráticas, administrativas, estrategia, proceso y demás. Y el día a día, quien lo está llevando a cabo, son las propias unidades de negocio. Nosotros tenemos en cada unidad de negocio una o dos personas dedicadas a analítica. En los marketing, gestión de clientes, etc. No es una dedicación full time. Las cosas como son. No es una dedicación full time. Pero bueno, hay gente dedicada a trabajar en esto. 10-90. La regla 10-90. Si habéis visto... Web Analytics 2.0, 1.0. Avinas, Avinas Causy. Esto de la regla 10-90. Oye, ¿dónde invierto más? ¿En herramienta, en personas y demás? Pues es que esto es de cajón. Pues invierte más en personas. O sea, está muy bien que tú tengas la cojo herramienta con perdón. Al final, esa herramienta lo único que te va a escupir son datos. Punto. No te va a escupir nada más. La inteligencia que te la va a aportar son las personas. ¿Vale? Bueno, vale, sí, va a salir el de 90, pero bueno, por lo menos contar en qué estamos nosotros. Nosotros estamos aproximadamente en un 20-80. 20 herramientas, herramientas, 80 por 100 personas. Soporte, ¿vale? ¿Es una situación ideal? Bueno, a ver, tampoco se pretende que el día de mañana, dentro de un año, tengas que estar en el de 90. No es eso. Pero sobre todo que el músculo lo aporte la propia inteligencia. La herramienta no te va a dar más que simplemente datos. O sea, tú te va a generar un informe, puedes hacer todas las consultas cruzadas que te dé la gana, te va a generar los gráficos impresionantes, que se los enseñas a alguien y te dice, ¿y qué? Pues esa parte del I, ¿qué? Esa parte de inteligencia es la que tienen que aportar las personas. ¿Vale? Más cositas. Reactivo o proactivo. Bueno, eso evidentemente. Nosotros hemos funcionado en la última... Desde el principio funcionábamos un poco, y ahora cuando lleguemos a la parte de lecciones aprendidas, de manera reactiva. Oye, tenemos un problema, pues vamos a ver qué ocurre. Este mes, oye, mira, tenemos los canjes fatal. Los canjes en particular no estamos haciendo el número de canjes que teníamos que hacer. Vamos a ver si el propio funnel de conversión está funcionando bien, si nos estamos perdiendo pedidos en algún punto. Por ejemplo, hemos empezado a cambiar el modelo y moverlo hacia algo más proactivo. Es decir, ya no solo en el día a día de, oye, tengo un problema con el buscador o tengo un problema en un funnel de conversión, sino que, oye, de una manera proactiva, lo que hemos buscado es un modelo en el que, de manera activa, estemos buscando propuestas y acciones de mejora. Luego hablaremos de cómo implantar esas acciones de mejora. Más cositas. Metida dentro de la organización, lo decíamos antes. Sí, a ver, la analítica, una cosa es que la responsabilidad de la analítica como tal caiga en un determinado departamento, pero lo importante es que la organización como tal, alice en el País de las Maravillas, es que toda la organización crea en la analítica. Y luego llegaremos a la parte de lecciones aprendidas. Esto, pues sí, esto es lo ideal. Esto es lo ideal. No ocurre. No ocurre. Pero no ocurre, primero, porque es nuevo, os lo decía antes, tienes que demostrar cuál es la ventaja, qué estás aportando con la analítica, y sobre todo no todo el mundo entiende los beneficios que puedes extraer de algo como la analítica online. ¿Y esto qué es? ¿Y este loco que me viene aquí con un informe que te cagas? No estoy hablando de 400 folios, ¿eh? Pero este que me viene a contar. Eso hay que trabajarlo bastante. Pero sí que es importante que esto de que esté metido en la organización no se trata de que la analítica, como os decía antes, la responsabilidad esté diluida. No, que esté determinada en un departamento, pero que la organización crea en ello. Es decir, que lo que sale de ahí realmente vale la pena. Es muy importante a quien lleve esto de la analítica web, online y demás en una organización, que su jefe crea en ello. Si no, la verdad es que es complicado. Yo he de reconocer que he tenido muchísima suerte. Los dos directores de online que he tenido han creído desde el primer momento en esto. Y aún así ha sido un camino muy difícil, ya que hay gente que lo conoce perfectamente. Ha sido un camino complicado. Pero yo he tenido una ventaja, lo reconozco. Esos dos directores han creído en la analítica. Sabían que necesitábamos eso. Para poder tomar determinadas decisiones necesitábamos la propia analítica. Con lo cual yo he de reconocer que esa parte no me la he tenido que trabajar. El tema de convencer, oye, que esto sirve para algo y demás. No, os soy sincero. Y he tenido mucha suerte. Sé que hay gente que esto le cuesta un dolor. Pero un dolor diario. Porque alguien, sí, oye, yo tengo una herramienta aquí porque estoy en internet y tengo que medir. Pero es que total, si es que lo que me vas a contar no me lo voy a creer. Y hay quien te lo dice directamente a las claras. Pero así, a las claras, ¿vale? Y luego cuando digo lo de cómo meter el tema de la organización, cómo meter el analista dentro de la organización y demás, a ver, tampoco nosotros nos quedemos diciendo, bueno, pues ya como mi jefe cree en esto, pues está todo hecho. Bueno, yo sigo haciendo determinadas cosas. No, demos un pasito más adelante. Muy ligado con el tema del reactivo, proactivo y demás. Es decir, oye, si nos piden X, pues demos un poquito más. Vayamos aportando más cosas. Que la organización, cualquier departamento de la organización, le puede venir muy bien esto de la analítica. Nosotros tenemos a los chicos de Relaciones Públicas que están encantados. Relaciones institucionales están encantadas. Comunicación está encantada. Bueno, ha sido un proceso de ir enseñando, oye, estos mails que estás mandando, que luego tienen una serie de visitas, que hay quien te ve la nota de prensa y demás, esto tiene este reflejo. No me digas. Sí, porque muchas veces las notas de prensa se mandaban, correos y demás, ¿y cuántas? ¿Y quién ve las notas de prensa? No, total, nadie. Pues luego lo miras y dices, pues no, eso de nadie no. Hombre, probablemente comparado a lo mejor con los X millones de visitas que puedas tener en un mes, pero claro, un departamento de Relaciones, de comunicación ve el número de visitas que tiene en sus notas de prensa, pues esto mola. Pero ya no solo es un número, es que a ellos les está sirviendo si verdaderamente lo que están transmitiendo genera interés o no genera interés. Por lo tanto, lo de la organización, lo de meter la analítica en la organización, no solamente son los cuatro frikis que se dedican a esto de Internet y sobre todo el friki supremo, que se dedica a sacar datos y demás, sino que esto afecta a todos los departamentos de la organización. Más cositas, lo de la carrera, sí, por favor, movimiento. Aquí no nos durmamos en los laureles. Esto de, bueno, ya tengo lo de la analítica y lo tengo implantado, fantástico. Esto cambia día a día. Es más, tenemos la tendencia de pensar lo siguiente, las decisiones que he tomado ahora basado en estos datos, bueno, ya me sirven para adentro. ¿Puedo mantenerlas durante cinco años? No. Probablemente dentro de un mes, si tomas esa misma decisión y haces lo mismo, estarás equivocado. Esto ha cambiado. Es que esto va de personas. Es que esto es gente que nos está visitando a nosotros. Tiene su parte de matemática, pero que tiene también su parte sociológica. Que esto es gente que nos está visitando y que cambia de pensamiento a la mínima. Como tú digas, bueno, yo ya he hecho el estudio de análisis de este proceso y esto funciona así, fantástico, durante cinco años. Vale. Te puede funcionar durante los cinco primeros, me voy a hacer minutos, no me quiero pasar. Venga, los cinco primeros, las cinco primeras semanas. Probablemente después cambie. Mide constantemente. Vale. No nos acomodemos. No digamos, ya he hecho un análisis, pues ya está. En herramientas, lo mismo. Señores, esto es una carrera de fondo. Que es que da igual. Es que si tú no te mueves el de al lado, va a correr más que tú. Y al final, luego venimos con los lloros de es que se están llevando la demanda. Claro, porque te has dormido los laureles. ¿Vale? Más cositas. Pobre hombre, el de la derecha. A ver, lo decía antes, la analítica. Los que estamos aquí, muchos de nosotros estamos convencidos. Sabemos el potencial de esto. Pero no todo el mundo sabe de qué va esto. Insisto. Yo sé que hay determinadas cosas que repito, pero es que pensemos que lo que tenemos que hacer es evangelizar. Y que tenemos que contar cuáles son los beneficios de esto. Las ventajas de esto. Pensemos que es el único canal, insisto, que puede medir de una manera fehaciente qué está ocurriendo en su canal. ¿Alguien me puede decir el impacto que tiene un determinado anuncio en televisión sobre mis compras en una determinada tienda? Vale, ahora me diréis. Bueno, sí, si lo pongo en un determinado canal en una determinada franja horaria y el final es distinto y encima meto lo del sistema de cupones, me estás liando. Lo estás complicando demasiado. Es que esto, esto de la analítica, sin complicarte tanto, tienes datos potentes. Pues demuéstralo y enséñalo. Y lo de escuchadores. Por favor, no caigamos en la cosa de decirnos que somos analista online. Hacemos esto, lo del Chico Martini, y todo ya, no. A ver, escuchemos a los demás. Tampoco tenemos la... En fin, no estamos en posesión de la verdad absoluta. Escuchemos. Pero ya no solo escuchemos las nuevas propuestas, sino las demandas que tienen los grupos. Muchas veces actuamos en propuestas de mejora, estamos diciendo, oye, no, mira, ¿sabes lo que tienes que hacer? Tienes que cambiar el cuarto paso y a lo mejor lo que a él le está picando en ese momento es otra, tiene otra necesidad. Escuchemos, ¿vale? Conviene que nos acostumbremos a hablar, pero como la vida, la comunicación es básica. Como una pareja, pues oye, esto igual, que os cuenten y contadles, ¿vale? Vale, a tener en cuenta, cositas a tener en cuenta. El analista web. A ver, el analista web es una suma de todas esas aptitudes que hemos estado hablando antes. Para mí, el analista web, yo creo que para mucha gente no es, es que yo soy un super experto en Google Analytics. Pues me parece fantástico. Ponte la medallita y a correr. A mí no me sirve, es decir, a mí una persona que me venga diciendo que yo soy un super experto en Google Analytics, no me sirve. Y yo estoy buscando otra cosa. O sea, se está buscando otra cosa. ¿Qué es lo que estás buscando? Lo que estábamos hablando antes. El conjunto de aptitudes que al final conformen una estrategia analítica potente. Por lo tanto, yo mi recomendación para una empresa es decir, oye, macho, si vas a seleccionar a alguien, a mí el rollo de sé esto, sé esto y sé esto en cuanto a herramientas. Está bien, porque está bien conocerlas. Pero yo prefiero otra cosa. Prefiero la formación, su actitud, ¿vale? Y sobre todo en la extracción de conclusiones. Vamos a meternos en el tema de Data Drive en Organizations. Y ahora empezamos ya a hablar un poquito de lecciones aprendidas. ¿Vale? Lo que os decía, esto del Data Drive en Organizations, aunque sea muy pomposo y demás, no es ni más ni menos que acostumbrar a la empresa, lo decíamos antes, a tomar decisiones basadas en los propios datos que salen del canal online. ¿Vale? Hemos hablado de la analítica, de qué es el analista que tiene que hacer, qué no tiene que hacer o las aptitudes que debiera tener. Para mí hay cuatro puntos en esto de la Data Drive en Organizations que yo creo que hay que seguir. Sería conveniente. El primero, el tema de lo básico. Y ahora cuando lo veáis diréis, hombre, Jorge, ¿qué me estás contando? Cuando acabe os cuento detallitos. A ver, identificar los principios de negocio. ¿Hay gente que se mete en esto? Pero ya no en esto, en cualquier cosa, sin saber para qué lo está haciendo. Y esto que decís, hombre, si yo tengo una empresa, yo sé cuáles son mis principios de negocio. ¿Seguro? No voy a hacerlo aquí. Todos tendréis clarísimos los principios de negocio de vuestra compañía y demás. Esto lo llevas fuera y cuando empiezas a preguntar los principios de negocio hay quien mira arriba y te dice, uff, bueno, pues sí, no sé. Es que es fundamental. O sea, olvidémonos del tema de datos. Es que lo primero es tener claro cuáles son tus principios de negocio. ¿Tú para qué estás en Internet? ¿Tú por qué estás en Internet? ¿Qué pretendes teniendo una web? Oye, que si eres Start, me parece fantástico, pero que seguro que tienes unos principios de negocio que sustentan la decisión de Start. Luego de lo de las acciones, pues igual, antes de meternos en historias, de analizar datos y demás, tengamos cuáles son las palancas y las estrategias que nos llevan a llevar a efecto nuestros principios de negocio. Y que pueden ser principios de negocio vender tomates por Internet, pues es fantástico, pero tenlo claro. No dispares a 20.000 cosas, o por lo menos tenlo claro. Los KPIs. A ver, que los KPIs no son ni más ni menos que esas métricas que te van a ayudar a ver si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien o mal para conseguir tus principios de negocio. Están definidos y sobre todo, están definidos los objetivos. Es decir, ese punto de éxito, de fracaso para tu propio negocio, ahora diréis, joder, lo que acabas de contar es una pero grullada. Pero grullada no. Yo he tenido conversaciones con gente y además de grandes corporaciones que decía, yo no sé por qué estoy aquí, porque es que nadie me cuenta cuál es el objetivo. Y estoy midiendo, y estoy analizando, y estoy haciendo cosas, pero, ¿y qué propongo? Si es que no sé qué proponer, si es que no hay objetivos. Y entonces tú le preguntas, pero como no hay objetivos, hombre, a ver, es esta compañía, no lo voy a decir, es esta compañía, y te dicen, ya, pero que es que no hay objetivos. Pero como que no hay objetivos, oye, pero vamos a ver, vosotros os dedicáis a este sector, en fin, tenéis claro, en fin, cuáles son vuestros principios. Ya, pero es que no, o sea, yo que busqué datos y que a ver esto cómo lo mejoramos, ya, pero ¿qué mejoras? O sea, ¿qué mejoras? ¿Qué puedes mejorar? Es lo que os decía antes, lo del sentido común y de intentar abarcarlo todo. Pero, ¿qué nos pensamos? Que el responsable de analítica web o el equipo de analítica, a ver, señores, orientemos, y por lo menos un poquito de sentido común, primer objetivos. Esto pasa mucho. Responsable de analítica web, ¿qué es lo que tiene que hacer? Antes hemos dicho cómo tiene que ser, simpático y estas cosas, comunicador, que le guste la minería de datos, a ver, él es el encargado de fijar esa estrategia de analítica, no la va a fijar nadie más. Todas las cosas porque probablemente el que más sepa de analítica es él. Entonces, esa estrategia analítica que la fije. Otra cosa es que luego la tenga que probar alguien, pero que tengamos claro y que esa persona tenga claro cuál es la estrategia de la organización en analítica, en analítica conviene y no en los próximos tres meses. Si hace un plan a tres años, mejor que mejor. Ahora hablaremos de esos planes a tres años y demás. A ver, las mejores decisiones. Que ayude a tomar las mejores decisiones en herramientas, en proveedores, en recursos. Él conoce el entorno. Que asesore, probablemente a lo mejor él tenga un presupuesto asignado, o si no, tiene que ir a alguien a decirle pero que asesore en ese tipo de decisiones. Lo decíamos antes, evangelizar, convencer, llevar a la organización a lo que tiene que ser. Dejémonos de mirar tanto papel, tanto informe y pongámonos manos a la obra. Entregar permanentemente informes, entregar permanentemente datos, resultados y demás no sirve de nada si al final esto no lleva a ninguna acción. Bueno, de ser la cara amable y es que esto es una constante pero más vale que sonreáis. Y van a venir dadas, van a venir dadas. Porque sí, lo decíamos antes, no todo el mundo confía en esto. No todo el mundo confía en esto. Entonces, oye, pues mira, si las cosas las haces de manera amable por lo menos tú no te vas con un alterado estómago. Es complicado. Os digo, hay gente que lleva muchos años en el entorno de Internet y en mi caso lo he visto que le ha costado ya no entender creerse que lo que estaba saliendo de este rollo de cuatro frikis y demás del tema de analítica servía para algo. Es frustrante. Es frustrante. Porque además es gente que conoce el entorno y conoce el canal y sabe qué ocurre en Internet. Pero es duro. Hay gente, ya os digo, los dos directores de online por los que he pasado han creído en esto pero vamos, sin ninguna duda, sin género de dudas. Lo tenían clarísimo. Ha habido gente en departamentos que esto... Mira, yo sigo haciendo las cosas como las he hecho antes. Ya veré qué palanca muevo pero yo sigo haciendo las cosas y tú le estás diciendo ya, pero es que te estás equivocando. Si no cambias tu manera de tomarte las cosas al final acabas con demasiadas dulceras a lo largo del día y esto no es un proceso fácil. Y lo que os decía lo de gestionar proyectos y pasar a la acción. Oye, yo a un analista de verdad si tiene algo de idea de conocimiento de gestión de proyectos no estoy diciendo a nivel de PMI y demás pero yo se lo aconsejo. Se lo aconsejo. Porque vendría muy bien. Ya no, o sea, me decís, hombre, la analítica web como proyecto dentro de una analización un proyecto tiene un inicio y un fin con lo cual llega un momento en que se acaba. No, pongamos que no tiene fecha de fin pero que tiene subproyectos o de lanzamiento o ahora quiero medir esto y demás. Si dotamos a los procesos de una cierta metodología mejor que mejor. Saldrán las cosas mejor que mejor. Y sobre todo que cada uno de esos proyectos lleven a la organización a realmente pasar a la acción. Señores, pongámonos las pilas. Están saliendo datos. Tomemoslo en serio. Hablamos de experiencia. Lo decíamos antes lo del interno, el externo y demás. A ver, en un proyecto de este estilo de implantación de una herramienta de analítica web este es un gráfico que Amina Schausch publica en su libro Web Analytics 1.0 y 2.0 en los dos. Es simplemente la relación entre cliente, consultor y demás. Yo soy partidario de que ambos equipos tienen que coexistir. Yo quizá no lo pintaría tan vértice a vértice sino que lo aplanaría un poquito más porque claro, da la sensación que en el principio el cliente no existe. Hombre, pues sí, algo sabrá, algo querrá hacer. Pero en el fondo es el modelo un poco de madurez de una organización en temas de estos de analítica. A ver, empiezas, sí, con las ideas y con las ganas de querer implantar una herramienta, unos procesos y demás, pero tampoco sabes cómo hacerlo. Bueno, pues tira de gente que conozca de esto. Vas a ir pasando por una serie de etapas, tampoco nos vamos a tener en cada una de ellas teóricamente qué es lo que comporte y demás y luego cuando hablemos de las lecciones aprendidas lo veréis. Pero vamos, que la relación cliente-consultor, cliente-experto siempre la vais a necesitar. ¿Vale? Más, algo más. A ver, os lo decía antes, la analítica web, la analítica online, la primera la primera muestra es el rechazo, es el miedo, es decir, joder, ¿esto de qué va? Cuesta mucho, de verdad cuesta muchísimo que alguien, sé que incido en determinadas ideas, pero es que quiero que lo tengamos en cuenta. Una organización que oye, temas de comunicación, internet, productos innovadores, tecnológicos y demás, cuesta muchísimo en determinadas personas implantar esto. El hacerles ver que la analítica tiene sentido. Lo primero que vas a tener es rechazo, da miedo, no me creo nada de lo que está saliendo y tú verás qué haces. Tenedlo en cuenta. A ver, truco, no hay truco, es simplemente que se sientan confortables, es decir, oye, habladles en su... Tenemos cierta tendencia, los que nos dedicamos a estas cosas, a estas fricadas, a hablar en términos que cuando tú te estás escuchando dices, Dios mío, es que yo ni yo mismo sé lo que acabo de decir. O sea, hay gente que le hablas de páginas vistas y dice, ¿perdona? Páginas vistas y diría, hombre, dice, ¿perdona? Pues ya no te quiero contar si nos ponemos a hablar, pues no sé, pues de ratios de conversión. Me voy a tomar un café. Ah, se va, porque es que no se entera de lo que le estás hablando. Hay gente que no se entera de lo que le estás contando. A ver, señores, tenemos herramienta, tenemos el proceso, tenemos la analítica implantada en la organización, hablemosle en un lenguaje que entiendan. Mira, estamos perdiendo esto y estamos ganando esto. ¿A qué solo se entiende? Estamos dejando de ganar esto. Ya no solo dinero, sino estamos perdiendo oportunidades de mercado. Hacedselo más fácil. Probablemente, cuando le deis a Pildorita, os preguntarán por qué. Entonces, ahí ya os explayáis y habláis de páginas vistas, de ratios, de conversión y demás. Ligároslos, joder, ligároslos. Ligaos a esa gente. A ver, yo estoy convencido que nadie va a ligar con nadie y le va a decir, tienes una tasa de rebote muy baja, meh, chorradas no, chorradas justas. Pues no. Pues esto es lo mismo, es decir, a ver, hay gente dentro de la organización que esto, insisto, no lo ve tan fácil, y ya no es tan fácil, es que no sabe de qué le estás hablando. Pues señores, apliquemos el sentido común. A ver, uno no va a conocer a una persona y va a decir, lo que os decía, lo de la tasa de rebote. Pues no, pues esto es lo mismo, igual, hablemos en su lenguaje y que os entiendan. También os digo una cosa, no pretendamos caer bien a todo el mundo y ligarnos a todo el mundo. Esto es como la vida misma, pretendemos ligarnos a todo el mundo, pues no. Si buscáis una persona dentro de la organización que crea en esto, os va a ayudar muchísimo. Porque al final uno, joder, sí, evangelizador, evangelizador, pero al final uno se agota. Hombre, si tienes a alguien que te aporta un poquito de músculo y que, oye, él mismo está diciendo, joder, pues macho, ¿ves? Me vino con esto, me planteo esto, he hecho esta acción, he conseguido esto, esto mola. No sabe lo que has hecho, pero tú le dijiste, oye, toca aquí, mira a ver si esto cambia. Oye, tienes algún aliado, no intentemos ligarnos a todo el mundo, no intentemos llevarnos bien con todo el mundo porque esto va a ser imposible. Pero si te buscas algún apoyo, pues oye, mejor que mejor. Por eso os decía, lígate a alguien, que tampoco viene mal. ¿Vale? A ver, yo creo que esto está claro, ¿no? O lo tengo que explicar. A ver, esta es la pregunta del millón, lo de siempre, esta es una de las cuentas típicas. Oye, ¿qué hacemos? ¿Instalamos una herramienta o instalamos varias? Por macho, como en la vida. O sea, ya es complicado. Ya es complicado una, herramientas hablo, no os vayáis, que lo estoy viendo. Ya es complicado una herramienta como para instalar dos, pero yo no soy partidario de hacerlo, de verdad, no. Hay quien dice que sí, ¿eh? Hace cuatro, no, hace tres años, una persona de Estados Unidos me mandó un correo y demás porque estaba haciendo un estudio en distintas organizaciones y demás sobre analítica o implantación de analítica en organizaciones. Una de las preguntas era, ¿cuántas herramientas de analítica hoy tienes implantadas en tu organización? Yo miré y dije, no, yo vi la respuesta luego me dice, no, no te preocupes que te mando el resultado del informe. Ah, fantástico, cuando veo el resultado del informe empiezo a mirar, a ver, una, ninguna, 25%, una, dos, tres, dije, ¿eh? Más de cuatro. ¿Pues estás loco? Más de cuatro, el 15%. Y yo decía, hasta 22, estamos locos. Pero, ¿cómo que cuatro herramientas de analítica web? Entonces, empiezas a escarbar un poco y te dicen, sí, claro, porque es que utilizo esta para esto, esta para esto. ¿Y te vas a enterar? ¿Y te vas a enterar? Yo no soy partidario de eso. Hemos tenido con Atos algunos equipos de estos más dinámicos y demás que tenemos dentro de la organización. No, ¿por qué están las Google Analytics por aquí? Y yo, vale, pues si lo instalas, hazlo, a mí me da igual. Tú verás, no me vengas luego a decir que por qué los datos de Site Catalyst y los de Google Analytics no cuadran. Allá tú, chato. Es tu problema, no el mío. Es que, claro, no me das soporte. Menudo equipo. No, claro que no te lo doy. Yo te estoy diciendo que eso no lo hagas. Yo no puedo controlarte. Son tus páginas, es tu sección, pero tú verás lo que haces. A ver, no nos volvamos locos, por favor, sentido común. Una herramienta y basta. Suficiente, o sea, ya es bastante complicado configurarla. Personalizar variables. Para cualquier cosa. Yo no me sé la tabla de IVAR variables personales. No me la sé. Ni quiero sabérmela. No me la sé. Pero claro, cuando miras la tabla, miras y dices, madre mía, pues si esto lo tengo que hacer para dos herramientas, ahora pensad una cosa. Ahora resulta que un determinado equipo, una determinada unidad de negocio, quiere añadir una métrica más, porque quiere configurar algo más. Bien, pues el equipo de analítica configura, por ejemplo, Site Catalyst, pero no lo hace en Google Analytics. Ya tenemos el pollo montado. Pero da igual, aunque esté configurado de la misma manera, que no va a ser posible, porque la propia definición de métricas de las herramientas lo siento mucho porque no hay un estándar. Cuando no hay un estándar, pues la definición de visita, bueno, te quiero contar lo que podríamos hablar de la definición de visitas en Google Analytics con Site Catalyst. Tenemos un problema, pero es que un problema de gestión brutal y luego ponte a explicarle a alguien, oye, mira, que es que con esta herramienta sale esto y con esta sale esto. Ah, pues me quedo con esa. Ojonudo. Fantástico. Y me quedo con esta. Cuando a nosotros nos plantearon eso, mira, es que Site Catalyst no me da este dato, pero ¿por qué no te lo da? Voy a instalar Google Analytics a ver qué sale. Claro, ¿qué es lo que pasaba? Que el dato, o sea, que no estaba saliendo lo que alguien quería. Bueno, pero hombre, si no está saliendo lo que tú quieres, es decir, no estás cumpliendo tus objetivos, toma acciones para que se cumplan. No mates al mensajero, macho. Yo os lo digo, aquí cada uno que haga lo que quiera, pero yo después de ver aquella encuesta y aquel estudio que había empresas que tenían cuatro herramientas de analítica web, sí, conmigo, ancha es castilla, cada uno que haga lo que quiera, pero yo no os lo aconsejaría, me parece una barbaridad. Insisto, esto es como la vida misma. A ver, el hipopotamito este, fantástico y demás, esto es una alegoría que Kausik hace en sus libros y demás sobre las personas highest, best person's opinion, en fin, quien manda dentro de la organización. A ver, quien manda dentro de la organización pues puede conocer esto del tema de internet, dudo yo mucho ya que empiezo a saber esto del tema de analítica, no estoy personalizando a nadie, no tengo ganas de llegar el lunes y de tener que entregar la chapa, no estoy personalizando a nadie, pero por la general, el detalle de la analítica, a esta persona no le está interesando eso. Pero, ¿qué ocurre? Que esta persona luego tiene que tomar decisiones, este caso sí que no lo extrapola Vodafone porque no hay un hipopótamo de estos que no crea y además no estoy pensando en el consejero delegado que es el que tenga que aprobar el presupuesto, pero bueno, si a lo mejor con el tamaño de la organización, pues el CEO, a lo mejor es una organización de 10, 15 personas, tiene que tomar una decisión sobre presupuesto. Claro, es complicado el tema de presupuesto, claro, porque tú ves los números y dices, pues tengo que hacer una inversión considerable. Entonces, la primera respuesta es, esto no me está aportando nada, no creo en ello, mira, no, yo no voy a invertir en esto. Hay mucha gente, de verdad, en estos eventos y demás y luego cuando hemos ido a ese evento de networking, que en el fondo son cervecitas, me preguntaba, ¿y yo qué hago? ¿qué hacemos para...? Si hay gente que no cree en esto, no cree en esto. Hay tres cosas. Esto lo dice Kausik en sus libros, pero es que esto es la vida misma. Convéncele en tres cosas. Primero, en lo siguiente. Oye, mira, gracias a esta herramienta, gracias a este proceso y gracias a esto de la analítica online, me estoy dando cuenta que estamos ganando en esto, en esto y en esto, pero estamos perdiendo en esto, en esto y en esto y estamos perdiendo... Estamos perdiendo oportunidades. Un dafo de toda la vida. Oye, estamos perdiendo oportunidades. Nuestras fortalezas son estas. Tenemos problemas aquí. Empieza a entender un poco de qué va la película. Claro, cuando ya le hablas de competencia y decir, oye, pero es que además de todo esto, me estoy dando cuenta, nos estamos dando cuenta que es que la competencia está haciendo bien esto, esto y esto, que convendría que lo hiciéramos. ¿Y eso como te has dado cuenta? No con la herramienta analítica, pero sí con ese ecosistema de herramientas que tengo, me he dado cuenta que la competencia está haciendo esto bien. Claro, decirle a alguien a estos niveles que el de al lado lo está haciendo mejor, le toca un poquito la moral. Entonces, le hace reaccionar. Pero sobre todo, para mí hay algo que es fundamental. La opinión de los clientes o de los visitantes. Esto que es fundamental, ya no hablo solo de oye, ten tu perfil en redes sociales y mira a ver qué dicen y demás, pueden ser encuestas online. Hay muchos mecanismos. A ver, esto de la opinión de los clientes, yo he llegado a oír en determinados foros para qué voy a escucharlo si total me van a poner a caldo. Claro, pero es que te van a poner a caldo de todas las maneras. O es que te crees que se van a callar porque tú no midas o analices qué están diciendo de ti. Pero estamos tontos o qué. O sea, ¿tú te crees que la gente va a dejar para que me digan que esto no funciona? Claro, claro, es que es eso. Probablemente porque somos así. Pues somos así. Y sobre todo en determinadas culturas. Más va, mola más esto de oye, esto no funciona, no funciona, no funciona, que el decirte oye, esto sí que funciona. Pues ya lo sabes. Claro que te van a criticar. Pero están hablando ellos. O es que te crees que te están criticando por el hecho de criticar. ¿Será que están diciendo que esto no funciona porque lo que quieren es que funcione? Porque es que ellos también. Esto es un win-win. Es que ganas tú y gana él. Es que él como cliente cuando está entrando en el site y algo no está funcionando o no le gusta, pues a lo mejor no está convirtiendo. Y tú estás diciendo es que este mes no tengo los pedidos que yo quería. Vale, pero hemos preguntado qué está pasando. Muy bien el tema, toda la parte cuantitativa, los datos de hoy, entradas por aquí, salidas por allí. Pues que a lo mejor, macho, estás metiendo un campo dentro de un formulario que el cliente se niega a dar. O es que tienes unos medios de pago obsoletos. Ya, bueno, pero... ¿Cómo que bueno, pero? Esto es muy típico, ¿eh? Esto de escuchar a quien... al cliente o al visitante y demás, uff, esto cuesta, ¿eh? Esto cuesta y en determinadas mentalidades más todavía. Ojo, pues ya se me van a poner a caldo. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito porque esto ocurre muchísimo. Y esto es una lucha constante. Claro, dices, no, es que soy una data drive en organization. Yo los datos los uso para tomar acciones. O sea, ya, bueno, pues que los datos también son que está diciendo tu cliente de ti. Pues macho, pues para ser una data drive en organization empieza a tener claro lo que esos clientes te... Perdón, lo que esos clientes opinan. ¿Vale? Vamos a ir a la parte de lecciones aprendidas y demás y os cuento un poco cómo está pensado. A ver, yo en la parte de lecciones aprendidas quería contaros tristezas y alegrías del proceso de implantación de la herramienta pero ya no solo la propia herramienta sino el proceso y el modelo interno en la organización. Y os lo contaré desde el punto de vista de Vodafone España y desde el punto de vista de Vodafone Global. ¿Vale? Son dos realidades totalmente distintas. Misma compañía pero son dos realidades totalmente distintas. Ya os contaré por qué. Bueno, permitidme antes una pequeña historia. ¿Cómo empiezo yo con toda esta historia? Os lo he dicho antes, os he contado antes un poquito. A ver, hace cinco años, sí, más o menos cinco años, cuando yo entro en el programa online es cuando mi jefe me dice, oye, mira, tenemos esto instalado lo que os contaba antes. La primera reacción cuando yo entro es ponerme a llorar y decir, ¿y esto qué es? Para yo conseguir entrar a la herramienta pasaron dos semanas. Nadie sabía la clave de usuario. La contraseña no quiero contar. Ah, bueno, sí, lo tenemos implantado. No es porque lo tuviera tenido, yo les quiero mucho. Pero nadie sabía cómo había que acceder. Dices, madre mía, pues sí que estamos bien. Bueno, pasan dos semanas, eso nos lo montó una agencia en su día hace cinco años. Con todos mis respetos, una agencia que se dedica a lo que se dedica, pero que tenía una persona dedicada a analítica web. Primera historia. Cuando os queréis meter en un fregado de estos y tenéis claro que necesitáis a consultores, expertos y demás, gente que sepa. No gente que, oye, es que como el mercado está demandando esto, pues yo tengo un par de personas aquí que se han leído el libro de Avinas y ya está. No, gente que sepa. Y ahora os digo por qué. Cuando yo consigo entrar a la herramienta y después de irme a casa a llorar y demás y ver la guía de usuario 457 folios que dije, ¿esto qué es? Pero este ¿dónde me ha metido? Al día siguiente ya empiezas a mirar y empiezas a ver. Y bueno, pues vamos a ver qué estamos midiendo. Entonces, empiezas a tocar un botón que crees que cuando tocas un botón y dices, esto sale volando, o sea, voy a ver. Se acabaron los edificios de Vodafone. Y lo que te das cuenta, empiezas a rastrear un poquito. Tú tampoco. Yo no tenía conocimientos técnicos de implantación ni nada. Pero claro, allí no salía nada. La tienda estaba midiendo una cosa, sumabas el... O sea, no tenía sentido nada. Nada. Empiezas a rascar un poquito, empiezas a enterarte un poco de esto de la implantación cómo va, esto de las variables. Bueno, variables personalizadas, no nos volvamos locos. Esto era plug and play, alguien llegó, configuró las páginas del site. A ver, un site que no es fácil, no son cinco páginas, pero ya no por volumen, sino por transacciones. El número de transacción que puede haber por cada una de las páginas es brutal. Y hay gente que se lo sabe de memoria. Y es brutal. Y es una barbaridad. Pues no, sí, las visitas, empezabas a mirar cosas y eso era terrible. Oye, ¿qué hacemos con esto? Bueno, pues vamos a mirar, vamos a mirar, ¿quién nos puede echar una mano? Oye, mira, quien nos ha hecho esta implantación, vamos a ver qué nos dicen. Yo tardé dos meses y medio en tener una reunión con ellos. Evidentemente no voy a dar nombres. Dos meses y medio. Y cuando tengo esa reunión con ellos y me cuentan cómo está montado, te das cuenta que, claro, que está montado cómo está montado. Lo podría haber montado yo. Primero, de verdad, si queréis abordar un proyecto de este tipo, si queréis contar con gente experta, de verdad, contad con gente experta. El primero que os venga, por favor, pedid referencias. Os estáis jugando mucho y ahora hablaremos por qué os estáis jugando mucho. Bueno, hablamos con estos chicos y les decimos, bien, necesitamos ayuda, esto hay que darle una vuelta. Y bueno, pues empezamos a planificar y a organizar la analítica como un proyecto y el primer subproyecto era la implantación de la propia herramienta. Tener claro cuáles eran los objetivos, qué queríamos medir y a partir de ahí saber que teníamos por delante todo un camino de mejoras, avances y demás. A ver, de todo ese proceso, lecciones que sacamos, el taggeado, como tarea crítica, esto después lo diré, esto después lo diré y me voy a, además, dedicar un ratito a lo del etiquetado. A ver, el tagging como tarea, esto, perdonad, esto se usó para, está en inglés porque se usó para compartirlo con los chicos de Portugal, de Bafon Portugal, que vinieron hace un año y pico a que les contáramos cómo hicimos las cosas en su día. A ver, esto del etiquetado como tarea crítica, esto es así, es que si no mides, si no metes la etiqueta, ¿me quieres decir qué vas a medir, qué vas a analizar? Pues cada nuevo producto, cada nuevo servicio, cada nueva sección, cada nueva página tiene que tener su etiquetado. Me diréis, hombre, básico, ya os contaré ya. Data Drive and Culture, claro, dile a los responsables de cada unidad de negocio que vamos a empezar a implantarlo, que van a empezar a salir datos, pero no solo datos, va a salir información y de esa información van a salir acciones, propuestas de acciones para mejorar, que si no les importa tomarlas en consideración para aplicarlas. Si no les importa tomarlas en consideración. High Level Planning, ¿qué es lo que decidimos? Primero etiquetar el site. Cuando digo lo del Global Tagging es, bueno, pues mira, primero ponemos las etiquetas básicas y vamos a ver que esto funcione. Y claro, diréis, hombre, pues podríais haber dado un paso más, ¿no? Podríais haber empezado a personalizar variables y demás. Pues no, por una sencilla razón, pensad que en aquel entonces los equipos que tenían que hacer esto eran siete equipos de desarrollo distintos. Distintos. Cada unidad de negocio tenía su equipo de desarrollo. Yo tengo más canas gracias a esto, pero va en serio. O sea, ¿vosotros sabéis lo que es siete equipos de desarrollo y cada uno tiene su plan de proyectos, de subproyectos, de tareas, de no sé qué, que además le dices, sí, pero es que ahora tienes que etiquetar todo el site o tu parte, tu sección. Ya, ¿para cuándo? Mira, la fecha en la que todos tenemos que salir en producción es esta. Uf, no, yo no puedo. No, porque es que mira, tengo, esto no es ingeniería de proyectos, esto es volverse loco. Entonces dijimos, como ahora empecemos a pensar en variables personalizadas y demás, no, no. Vamos a etiquetar el site, el plug and play. Venga, vamos a hacérselo fácil. Primero el plug and play. Luego el tracking de campañas. Hombre, otro de los clásicos. Porque claro, aquí esto de que tengamos banners en un lado, que tengamos acciones de SEMENO, otro SEO, pues hombre, habrá que medirlas, ¿no? Pues venga, vale, ya tenemos el site etiquetado, venga, ahora vamos a medir todo, vamos a hacer todo el tracking de campañas. Y una vez que tengamos el tracking de campañas, ahora vamos a empezar a pensar en personalizar las variables. porque evidentemente los modelos, aunque seamos una organización única con criterios, objetivos, padrón, los señores de empresa venden de una determinada manera y los señores de particulares venden de una determinada manera. Los servicios de autogestión para particulares son de una determinada manera y los servicios de autogestión para empresas son de otra determinada manera. Lógico y normal. Es decir, el trato o la gestión que hace de cuentas un particular no es la misma que la de una empresa. Pues hay que personalizar esas variables para cada uno de esos procesos. Si eso lo intentamos abordar en el primer momento, probablemente a día de hoy, cinco años después, estábamos etiquetando todavía el site. Seguro. Seguro. Bueno, y luego lo del testing. Lo del testing ha llegado. Años después. Yo quería que llegara antes, pero bueno, al final llegó. Esto de probar, de oye, pues, y si tenemos esta campaña de ADSL, este banner me gusta. Bueno, pero es que tengo estas tres propuestas. No, pero la cara de esta chica no me gusta. Pongo esta. Empezar a meter la cultura de, oye, pues si tienes cuatro banners, pues pruébalos, lánzalo, tienes tu herramienta, una herramienta del... Testantarget, me salía. Testantarget, pues tienes tu herramienta, mídelo, que porque la cara de la chica no te guste a ti, no significa que no vaya a convertir más. Bueno, pues ese será como último punto de la fase de nuestro proyecto. La documentación. A ver, no cuento nada nuevo que no sepáis. Esto en cualquier proyecto y en cualquier charla de gestión de proyectos lo dirán. Pero por favor, documentemos. Y en el tema de la documentación, aquí hay algo importantísimo. Y aquí cometimos un error. Y el primero que lo cometí fui yo. Sí, teníamos las guías de etiquetado documentadas. Pensad, siete equipos de desarrollo. ¿Vale? Uno tenía que implantar su parte. Las guías de etiquetado, yo a este equipo de colaboradores les dije, vamos a hacerlas, y con todo mi respeto, guía burros. Es decir, no tienes que pensar, tienes que copiar y tienes que pegar. Bueno, pues no, no. No funciona. No funciona. Porque la gente piensa. Coño, es normal, ¿no? La gente piensa. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que tú le dices, oye, que es que vamos a ver, en toda tu sección coge estas variables, las copias y las pegas, que no tienes que hacer nada más. Pues no, la gente le mete su propio... Porque esto gusta. Y no me estoy, de verdad, oye, si alguno está codificando y demás, no me estoy metiendo... O sea, aquí tengo para todos, tengo hasta para los de marketing que ahora llegará. Aquí tengo para todos. Pero la gente piensa, pero el error no es de ellos, el error fue mío. Porque yo tenía claro que lo que tenían que hacer era copiar y pegar. Los chicos del equipo tenían claro que lo que tenían que hacer es que se preparaban las guías para copiar y pegar, pero nadie les dijo, sí, en un correo, oye, copiad y pegad. Sí, se lo dijiste. O sea, a ver, la propia guía lo que dice es, oye, este código lo que tienes que hacer es copiar y pegarlo. Nadie. Cometimos un grandísimo error, que es no sentarnos con ellos y decirles, oye, vamos a ver, esto va de esto, esto va, este código se tiene que meter aquí, este código se tiene que meter aquí y este código se tiene que meter aquí. Y no pienses, pega. Pero eso nadie se lo dijo y eso fue un error mío y lo asumo como tal. Claro, es que después te das cuenta y dices, joder, estás pretendiendo que alguien haga algo cuando no le has dicho que lo haga. Pues esta es una cosa básica que convendría tomar nota. Hablamos de documentación, oye, sí, la documentación estaba perfecta, oye, yo estoy encantado, si tenemos guías etiquetado, yo, para aburrir, tenemos un director lleno de guías etiquetado, fantástico, sí, y hombre, y ahora ya, si el proceso está claro, pero nos tirábamos, o sea, de verdad, nos poníamos las manos a la cabeza, pero ¿cómo es posible? Pero ¿qué están haciendo aquí? Bueno, están haciendo, joder, pues están haciendo las cosas bien, también es verdad que tú les pones un correo, oye, que no, que no, que simplemente lo que tienes que hacer es copiar y pegar, pero eso lo ve el destinatario de ese correo. En ese equipo de desarrollo hay 15 personas más, pues si podéis, no solo documentad, o sea, documentad, que es fundamental, pero si podéis, explicarles lo que tienen que hacer, aunque sea algo tan sencillo como que es copiar y pegar, pues decídselo. Luego habrá quien meta neurona, entonces a ese ya le dais el capón y decís, mira macho, lo tuyo no tiene remedio, fuera. Aún así, explicadlo, por favor, insisto, son perogluyadas, pero son realidades. La estrategia del nombre, pues hombre, hubo que sentarse y definir cómo me vas a nombrar. A ver, un site como Vodafone, ahora os diré, ¿cuántas páginas tiene? No lo sé. Ahora seguro que alguien hace la consulta en Google y me dice, no sé cuántas mil, pues vale, pues esas, no me las sé de memorias. Había que definir una estrategia de nombre. ¿Cómo íbamos a nombrar a cada página? Y sobre todo pensad una cosa, las páginas van a ir cambiando a ritmos vertiginosos. Pues bueno, pues hagámoslo por segmento, sección, estos famosos h1, h2 y demás. Por favor, el nombre que vaya a aparecer de la página en la herramienta que sea algo intuitivo. URLs no, por favor. A ver quién se sabe las URLs de todo el site. Es imposible. Las limitaciones. A ver, esto no es una ciencia exacta. Esto de la analítica online, esto de estas herramientas, esto no es una ciencia exacta. Acostumbrémonos, acostumbrémonos, perdona, a explicarle a quien tiene que recibir los datos que hay limitaciones, que esto no son números certeros. Es decir, que si yo te digo que has tenido en este mes 25.000 pedidos y tú luego me dices, ya, pero es que mi sistema de back office he tenido 16. Ya, claro. ¿Por qué? Primero, porque hay procesos por detrás. Lo decíamos antes. Tenemos logística, devolución de pedidos y demás. Pero al mismo tiempo hay limitaciones de la propia herramienta. Y eso hay que contarlo. Porque si no, luego vienen las frustraciones. Gestionemos las expectativas. Avisemos de que es posible que algunos navegadores no tengan activado Javascript, cookies, y eso no estamos viendo nada. Con lo cual, no es una ciencia exacta. ¿De qué nos sirve? Hombre, evidentemente nos sirve fundamentalmente para analizar tendencias. Pero expliquémoslo. Comuniquémonos. Contémosle a la unidad de negocio que lo que le estamos enseñando son tendencias. Que los números más o menos se van a acercar en el punto final que es donde le pica, que es en el pedido. Pero que no es exacto exacto. Porque habrá un X por cien de navegadores que como os decía no está soportando Javascript o simplemente ha deshabilitado las cookies. Y no lo estás viendo. ¿Vale? Gestión del tráfico. ¿Qué hicimos? Y además lo planteamos mal desde el principio. Avisando. Siendo, nos avisaron, equipo de colaboradores fantástico, nos avisó oye, tenemos que empezar a pensar todo el tema de campañas, de dónde viene el tráfico y demás. No, como los burros. Venga, solamente la web y demás. Bueno, pues eso lo perdimos. ¿Vale? Tuvimos que arrancar toda la parte de campañas y demás aunque lo habíamos planificado bien pero la primera parte la planificamos fatal. Era muy difícil luego explicar tanto porcentaje del tráfico mentra por SEO, tanto por SEM, tanto... Era muy difícil explicarlo. No se hizo bien. Pensadlo. Aunque lo planifiquéis y lo hagáis en una segunda etapa pero hagámoslo bien. A ver, gestión de los tags. Sí. Esto va simplemente de... además de que el código vaya avanzando y que por ejemplo en nuestro caso Omnitour pues oye, actualice sus versiones y tengas que tocar determinadas cosas. Si hay una carpetita con directorios donde se van almacenando estas cosas mejor que mejor. Es decir, una gestión de versiones esto te lo hace Word ¿por qué no lo hacemos nosotros? Porque el código o determinadas variables o determinadas acciones no estén distribuidas en correos. Si hay un repositorio donde todo esto está almacenado mejor que mejor ahí sabrán los equipos de desarrollo donde tienen que ir a recogerlo no lo hicimos tardamos dos años en tener algo así tela. Comunicación pues sí, también fallamos en esto aquí los locos los cuatro locos los cuatro frikis y el equipo que le dijimos que por favor nos echaron a mano pues aquí nos montamos nosotros nuestra película y dijimos oye, venga, vamos a ser los maestros de esto y esto vamos a implantarlo sin ningún problema. ¿A quién se lo dijimos? A alguno que otro pero no comunicamos a todo el mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Porque la gente tiene sus prioridades la gente está haciendo sus cosas la gente ha pensado que lo de la analítica ya es un no poder porque tengo algo configurado ahí que no me sirve absolutamente de nada y al final con lo que te encuentras es que cuando tú quieres subir a producción todas tus páginas porque al final has conseguido que el responsable de turno o la persona que está trabajando cuando en esto lo haga no va a subir hoy porque tengo una versión nueva de este proceso que tiene que subir hoy y lo tuyo va a caer a prioridad muy baja y entonces tardas dos semanas más. Claro, ¿qué ocurre? Que tu project fantásticamente montado al final dices mira, esto que salga cuando quiera no lo has comunicado no se lo has dicho a nadie no le has transmitido a nadie la importancia que tiene esto no lo hicimos no lo hicimos no, no lo hice problemón proceso postimplantación o postimplementación a ver, esto no es llego implanto la herramienta implanto el etiquetado lo tengo todo perfectamente configurado y se acabó no, porque mañana la semana que viene dependiendo de estos procesos de puesta en producción de nuevo código vas a tener nuevas secciones, páginas, cambios en las páginas y demás te has asegurado que tienes un proceso que esté validando eso te has asegurado de decir que cada proyecto cada nueva sección cada nueva página o lo que sea está correctamente etiquetado desde el principio pues nos costó nuestros dolores bueno y esto a ver adaptación y en fin temas de formación y demás tardamos mucho tiempo en reaccionar tardamos en compartir información tardamos muchísimo tiempo en reaccionar en explicarle a la gente de esto de que iba pensábamos los cuatro que estábamos haciendo esto que pues cógete los 457 folios y a mí no me cuentes películas y ya verás como miras la herramienta tardamos bastante tiempo con lo cual la curva de aprendizaje no había curva de aprendizaje era pero que me has dado pero esto de que va esto es claro eran sufrimientos eso no se planificó correctamente pues pensad que no todo el mundo aquellos usuarios dentro de las unidades de negocio que vayan a utilizar esto formémosles que aquí no sabemos no hemos nacido todos sabiendo hagámoslo y lo del compartir conocimiento bueno ya no es para aquellos que vengan o que dejen la organización esto va en temas de reportes de dashboards de informes y demás a ver si nos convertimos en generadores de informes no vamos a hacer nada y podemos generar informes de muchas maneras que no digan nada que tenga una fila de datos brutal y que no aporte absolutamente nada nosotros hemos ido ya reorientando toda la parte de los informes al principio lo que se distribuía internamente era lo que salía directamente de la herramienta y claro que necesitaba explicación pues oye pues si lo pensáis si lo planificáis desde el principio desde el principio tenéis claro cómo transmitir el mensaje mucho mejor hay verdaderos expertos en temas de blogs de analítica y demás de cómo hacer un dashboard efectivo un informe efectivo fantástico en el fondo hacedlo de tal manera que le pique y que le entre la conciencia de llevar esa acción para conseguir el cambio nosotros tardamos muchísimo nosotros éramos generadores de informes brutales yo he llegado ha habido una persona en un departamento de la organización que si no recuerdo mal alguien se reirá aquí creo que pedió un informe de 25 folios más o menos diario pues vale pues vale o sea yo cuando me enteré dije ah pues vale tú mataselo oye nos cuesta mucho hacerlo no lo hemos automatizado pues ala que se lo coma entonces tú le vayas llegar a la reunión con 25 folios bueno 25 folios y luego los 250 de otras cosas que traía y decías ¿has visto lo de ahí? no claro pero ¿cómo lo vas a ver? 25 por favor sentido común vale bueno esto lo he dicho antes este es el proceso de desarrollo no 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 cuento nada nuevo esto es el proceso de desarrollo web de cualquier nuevo servicio dentro de Vodafone vale vale pues el de todos los sitios o sea esto no cuenta nada nuevo lo que sí que es importante es que toda la parte de medida toda la parte de analítica está integrada en todo el proceso si hubiera un 6 un 7 un 8 que podría ser el ciclo de vida del propio del propio proyecto está metida también vale desde el primer momento hemos metido la la analítica como medida vale y quiero que viene ahora la diapositiva que más me gusta que es esta no soy tétrico eh tengo no soy sospechoso de ser tétrico ni ni tenebroso ni nada pero esto sabéis lo que es ¿no? es un poquito desagradable pero si esto es un cadáver además cuando vi la imagen me encantó porque vi una etiqueta la palabra error y además los pies de un cadáver pues esto que sí que que es efectivo y demás esto es la madre o sea esta es la de verdad la pieza clave de todo mira hemos estado hablando de analítica hemos estado hablando del analista de cómo meterlo dentro de la organización de qué hacer de cómo convencer de oye que si das por es efectivo que si ripos que si que mira puedes tener de verdad una organización que crea desde el CEO hasta la última persona la organización en la analítica puedes tener metida metidos los procesos de reporte perfectamente dentro del día a día nuevos procesos lo tenéis etiquetado perfecto fantástico la gente cree en esto se generan unos informes fantásticos como hay errores de etiquetado eso no sirve de nada podéis tener al mejor equipo de profesionales a los top gun a los elegidos para la gloria lo mejor de lo mejor no sirve de nada como esté mal etiquetado adiós y es muy frustrante muy frustrante que después de una paliza de dos años o un año y medio implantando un etiquetado alguien te diga ya no me lo creo porque es que está mal etiquetado y tú con cara de tonto le miras y dices tienes razón te das media vuelta y te vas es que es muy duro hablamos de convencer hablamos de no sé qué como no esté bien etiquetado esto es como lo decía la canción lo que pasó pasó y es que ya no vuelve si no estabas en ese momento para medir lo que pasaba en tu web olvídate no lo vas a volver a tener que vas a decirle a las 10 millones de visitas que vuelvan otra vez oiga haga usted el favor mire que es que coño no lo tenía etiquetado a usted le importaría volver a hacer lo mismo que hizo es ridículo nosotros hemos llegado a tener en informes voy a simplificarlo una visualización de ficha de producto y 7 pedidos fantástico tengo unos clientes que son estupendos lo veo una vez y lo compras 7 claro con esos datos vas al responsable de la tienda se lo enseñas y le dices bueno esto no lo mires bueno esto tampoco está pasando esto claro no vas no vas a contarle nada se te cae la cara de vergüenza y eso pasa o sea pasa tenemos una visualización del por ejemplo del iPhone y tenemos 7 pedidos somos unos cracks yo quiero a ese cliente pero en mi casa ese yo me lo quiero llevar ese es fantástico lo veo una vez y lo compra 7 increíble y eso como se lo explicas a alguien es que es imposible le dices no tienes que tomar acciones si es que estaba mal etiquetado y de verdad no hay cosa peor que la desconfianza como decíamos antes esto es como la vida misma pues igual como alguien deje de confiar en esto como alguien no confía en esto es que estás vendido ya puedes hacer lo que quieras el pino puente puedes hacer lo que te dé la gana pero como tú no le estés dando seguridad en que eso está bien y que además tiene sentido da exactamente igual estás muerto es que yo os lo digo hemos tenido verdaderos quebraderos de cabeza ¿qué hemos hecho con esto? validaciones semanales cuando suben nuevas cosas a producción se valida en entornos de preproducción ah, este esto es un mito esto es un mito lo de los entornos de preproducción y producción ahora hablaremos se valida en preproducción se sube a producción y se vuelve a validar me diréis joder macho pero si las valida en preproducción ¿lo vuelves a validar en producción? sí, claro porque no sabes por qué cambias una página y resulta que te cargas el etiquetado de siete secciones que no tienen nada que ver pero que casualmente dejan de medir así así pasa al final ¿qué es lo que hemos hecho? pues esas validaciones semanales nosotros tenemos un día de pase a producción en el que suben todas las cosas pues se sube ahí se prueba el etiquetado antes en los entornos de preproducción que la teoría dice que deben ser iguales a los de producción la teoría luego no sé por qué ocurre que cuando tú lo subes lo que os decía dejan de funcionar cosas y lo que hacemos es una validación completa de todo el site semanalmente ¿de todo el site? pues no os quiero contar vale, es la única manera de poder asegurarte que todo está bien ¿está al 100%? y os voy a decir sí bueno, vale alguna cosita puede que pero vamos intentamos que esté al 100% de verdad es básico todo lo que os he contado antes no sirve de nada si esto no nos lo metemos de verdad en la cabeza y esto es el día a día haced lo que queráis procesos convencéis a todo el mundo como esté mal etiquetado la gente es que además cantan los datos estáis muertos y ahora la perspectiva de grupo a ver esto son el resumen de una presentación que hicimos en el Adobe Summit de mayo en Londres de cómo estábamos cómo estamos y bueno qué se ha hecho a nivel a nivel grupo yo os estaba contando las tristezas y alegrías de Vodafone España en el proceso de implantación en el ciclo de vida de los productos y demás pero esto desde la perspectiva de grupo sin ninguna cuestión de efecto comercial ni nada pero a ver Vodafone son 21 países con operadora propia 350 millones de clientes pero además 40 y tantos mercados en los que tenemos participación en operadoras en total estamos hablando de más de 600 millones de clientes no es por dar una cifra así porque sí pero es para que entendamos que son distintos mercados con distintas necesidades millones de clientes que están demandando cosas distintas y que esto afecta a todo tanto a tus decisiones financieras como a tus decisiones de analítica porque por ejemplo el mercado italiano no está demandándote lo mismo que el español porque resulta que por ejemplo el mercado italiano es el 95% es prepago pues eso te afecta a nivel de analítica a nivel de procesos de qué estás midiendo qué no estás midiendo ¿qué era lo que teníamos? pues un desastre pues un desastre lo que teníamos básicamente eran distintos mercados algunos mercados que estábamos un poquito más avanzados que teníamos por lo menos en mente meter esto otros que tenían metido algo herramientas totalmente distintas herramientas totalmente distintas procesos totalmente distintos imaginaos lo que significaba llegar a una a una de estas reuniones cada seis meses o cada tres meses benchmark de de operadoras enviar los datos y decir no me lo explico no puede ser o sea pero Holanda ¿cómo tiene eso? ¿y Italia? claro es que cada uno no me día lo que quería es decir si visitas al site claro lo estaba midiendo con Google Analytics el otro lo estaba midiendo con Omnitour los italianos les tengo muchas precios les doy mucho cariño si hay algún italiano que no se me sienta ofendido pero les quiero mucho pero que son los reyes del mambo que son los reyes del mambo oye quiero visitas al site entonces te metían visitas al site al blog a una página personal que tenía uno de los empleados y demás decías ¿y esto? no hombre es que se ha metido todo vamos a ver si esto es lo del site esto no hubo un momento en que tuvimos que cambiar un poco la mentalidad y esto que aparece aquí no es que el señor Hamilton dijera esto pero esto son cosas que realmente se oían que alguien diga a ver esto está costando muchísimo y no me está dando nada esto se ha oído a nivel grupo me estoy gastando una pasta y no he hecho nada estos tíos en 6 meses lo único que he hecho o sea lo único que me han dado es un cambio o dos no sé lo que se decía esto es muy duro esto es muy duro tela o sea yo os contaba antes la parte de tristezas en la parte local oír esto es muy duro la primera a ver ¿qué se hizo? pues a ver lo que se hizo es señores sentémonos vamos a dar una vuelta a todo esto vamos a empezar a tener entrevistas en los distintos mercados a definir KPIs a definir métricas a definir procesos y a tener esto un poco más montado el impulsor fue UCA y digamos bueno se ha creado ese núcleo del G4 que llama Cris una de las cosas que yo considero una auténtica ventaja dentro de todo este ecosistema es que no conozco otra organización probablemente las haya pero Vodafone nombró a un director de Analytics en online director es decir con responsabilidad y capacidad ejecutiva no un pringadete no, no un director un director de Analytics a nivel de grupo la verdad las cosas cambiaron las cosas cambiaron porque claro ya ese tipo de decisiones empezaban a tener peso dentro de toda la compañía lo que os digo reuniones como lo hacemos como no lo hacemos como lo montamos como lo implantamos distintas fases primero unos países después otros y demás el resultado estaba bastante bien ahora por lo menos cuando hablamos hablamos en el mismo idioma hablamos de las mismas cosas y podemos verdaderamente aplicar lecciones aprendidas era muy difícil que yo pudiera llevarme una lección aprendida de los italianos cuando decía pues si aquí no sé lo que estás midiendo que me estás contando ¿vale? al final se consiguió se consiguió eso y es lo que os decía empezamos una serie de países y la idea es trasladarlo a todos con los dolores de cabeza que lleva y demás una de las cosas que se definió es eso es decir oye esto solo no lo vamos a poder hacer como no lo podemos hacer solos obviamente bueno pues lo que hay es un porfolio de colaboradores y de partners potente en el que se ha confiado y que además se está revisando constantemente no es algo cerrado es algo que estamos revisando y se está revisando constantemente ¿vale? esto queda muy bonito hemos sentado las bases para el éxito bueno pues sí pues sí no sé si al final será éxito o no yo creo que sí pero hombre en una organización de este estilo ya no solo con las dimensiones de Vodafone España sino a nivel grupo una iniciativa de este estilo yo creo que hombre sí las bases para el éxito las hemos conseguido ¿vale? yo creo que ya y tela hemos visto todo lo que queríamos ver lo que queríamos hablar ahora tendremos el turno de preguntas de respuestas y demás pero yo creo que hemos hablado de departamentos hemos hablado de analítica de datos qué pasa en España qué pasa en grupo competencia benchmark y demás deciros una cosa a ver el tema de la analítica yo reconozco que en otras charlas que me ha tocado dar y demás he sido mucho más negativo yo recuerdo una que fui especialmente negativo bueno todo va mejorando uno va cumpliendo años y uno va modulando el discurso os digo una cosa a ver esto no es Alicia en el País de las Maravillas esto no es llegar lo implanto todo el mundo me cree fantástico no esto es día a día convencer trabajar y demás y hoy he tenido un discurso más o menos positivo ¿vale? lo que sí que os digo es una cosa si verdaderamente estáis quería acabar con esto porque este señor no sé si lo conocéis este señor fue CEO de Vodafone Grupo y una de las frases que siempre repetía en las visitas que hacía por los distintos mercados era esta podemos tener las mejores ideas podemos hacer podemos creer que lo que vamos a hacer es lo fantástico al fin y al cabo lo único que debe depender es de cómo lo ejecutemos si verdaderamente creemos en ello está muy bien pero lo que hay que hacer es ponerlo en práctica estas historias de a mí me gustaría que las cosas fueran así joder ¿qué herramienta debería hacer? pues que lo haga te arremangas y lo haces dejémonos de tonterías yo creo que se pueden hacer no va a ser fácil ya os lo digo no es fácil no es un entorno fácil no es un entorno en ocasiones ameno pero que yo creo que de verdad que sí si creéis en ello ejecutadlo y ya está y de verdad hay mucha gente en este sector que conoce mucho esto y que os puede ayudar muchísimo ¿vale? yo si queréis abrimos la parte de por no hablar más porque si no me voy a quedar sin lo primero muchas gracias muchas gracias por compartir esta experiencia y efectivamente abrimos ahora la posibilidad de que si queréis lanzar alguna pregunta el micrófono lo tengo yo pero me acerco a cualquiera de los puestos para que podáis hacer las preguntas que queráis ¿alguien se anima? sí gracias esta es la mejor pregunta del día esta es la agua ¿alguno se anima? yo tengo una sabía yo que me ha venido a la memoria muchas veces cuando te estaba escuchando que en realidad no es una pregunta mía es una pregunta de un conocido alguien que trabaja en una gran organización y grande y organización grande y que tiene inquietud por aprender en AnticaWeb y no sabe muy bien qué hacer lo ha comentado y lo que le comentan es bueno esto de la analítica tampoco es el centro de lo que hacemos aquí hacemos muchas cosas no sé si te va a merecer que te especialices mucho en ese tema yo no sé un poco que yo sé lo que le voy a recomendar pero me gustaría saber tu opinión que le recomendarías a alguien que a lo mejor ahora no está trabajando específicamente en analítica pero es que sí que trabaja en un departamento de marketing tiene la inquietud de conocer más sobre todo esto pero no sabe muy bien si va a ser una pérdida de tiempo o una oportunidad profesional a futuro hacia dónde va esto en las organizaciones grandes que yo creo que es el gran valor que tenemos con tu ejemplo de hoy a ver probablemente hace cinco años hace cinco años una organización como Vodafone el tema de la analítica era algo bueno pues sí os lo he dicho es decir estaba ahí teníamos algo implantado y nadie le estaba haciendo caso esto tiene futuro pero no es porque venga yo y como toca hablar de analítica os diga que esto tiene futuro y demás a ver de verdad nos creemos que el que no esté en un entorno de internet y demás va a tener soy yo el que hace ese ruido no me extrañaría nada de verdad de verdad nos creemos que el que no esté no sé no sé cómo plantear el negocio fuera de este entorno pero al mismo tiempo te digo una cosa es que es necesario o sea de verdad nos creemos que todo esto de la analítica todo esto de los datos si no lo queremos llamar analítica me da igual es decir llamémosle datos datos de internet de verdad esto no es importante claro que lo es mira directores de marketing llamémosle tradicional 1.0 que esto lo que decías tú del mundo de online el mundo de internet bueno si como tengo un canal de internet pues oye tengo que hacer cosas ha habido gente que se ha echado las manos a la cabeza cuando ha dicho no me puedo creer que lo que esté saliendo de ahí o sea que estos datos estén saliendo de este entorno es decir que yo pueda tomar esas decisiones o sea que esto va en serio que no son invenciones o sea gente que está a lo mejor invirtiendo pues es lo que les decía antes en campañas en televisión en campañas en prensa de verdad es muy difícil medir esos impactos y se puede medir y por supuesto que hay maneras fórmulas y demás pero que de una manera rápida efectiva y que con tanto con tan poco tiempo puedas tomar unas decisiones para mover tu negocio en ese entorno si claro por supuesto ya yo estoy convencido que lo haga que lo haga que lo haga que lo haga hola bueno me llamo Clara y me sorprende una cosa he ido a muchísimos eventos conferencias analítica web SEO social media ya sabéis que tengo una empresa de social media y me ha sorprendido tanto que hayas dicho que solo una herramienta solo una herramienta super convencido lo dices de analítica web ojo de analítica web evidentemente acordaos lo que os decía la analítica web o sea digo cuando yo estaba diciendo analítica web es para medir que me está pasando dentro de la web etiquetar el site evidentemente yo gasto muchas más herramientas para otras cosas para reputación para notoriedad para medir social media y demás me estaba centrando en la parte de analítica web sí 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 y aún así me sorprende porque normalmente pues es por lo que te digo he ido a muchísimas charlas de analítica y SEO y todos dicen que por lo menos que tengas siempre dos por si una te falla pues como ha pasado con que un día pues a lo mejor cae el web o el analítico si te cae o sea que tú lo estabas centrando bien en el tema de analítica web sí yo soy un convencido de una y probablemente me equivocaré soy yo ¿no? o sea está claro sí sí que soy un convencido de una sí sí y lo sigo diciendo una pero vamos a ver si un día cae cae pues cae vale a ver cae sí si un día tengo un error en el etiquetado pues lo tengo pero es que vuelvo otra vez a lo mismo si a mí esas dos herramientas tuvieran un estándar que a mí me permitiera comparar perfecto pero como no es así pues haré todo lo posible para que no caiga y si cae pues ya le cortaré la cabeza a quien ha hecho que caiga eso el señor Google no a ver a ver quien sea es decir quiero decirte suficiente suficiente trabajo he tenido que suficiente trabajo esfuerzo hemos tenido que consumir para configurar una herramienta como queremos que como queremos tenerla como para hacerlo con dos pero es que además lo que os decía antes los cambios en una lo voy a tener que aplicar en otra eso no va a existir eso no va a ocurrir jamás y después lo que os decía es difícil si ya es difícil convencer a alguien con los datos que salen de una trata de convencerle con dos al final que va a ocurrir lo que os decía se va a quedar con lo que mejor le venga y no desde mi punto de vista eso no es productivo si si yo convencidísimo oye que hay quien dice dos tres os decía los americanos estos te ponían cuatro pues vale o sea yo con un dolor de cabeza tengo bastante o sea bastante y de masoca no tengo nada o sea un dolor de cabeza y ya está yo si soy un firme convencido de una gracias que tal Jorge somos tocallos me llamo Jorge yo soy de los nuevos yo trabajé mucho tiempo en L'Oreal en departamentos de marketing y de ventas y después monté mi propia agencia offline una agencia below the line y ahora me estoy embarcando en un nuevo negocio obviamente es una startup es una pyme y me gustaría saber cuál es tu opinión de cómo las pymes que estamos empezando podemos integrar esto en nuestras organizaciones sin matar moscas a cañonazos de la misma manera que implantándolo en una gran organización creyendo en ello y haciéndolo a ver yo si quieres nos ponemos ahora a ver los procesos que pasos a seguir y demás creyendo en ello y haciéndolo crees en ello hazlo con eso no te estoy diciendo no es que yo te estoy diciendo que sepas de analítica no si hay gente que sepa de analítica y para las pymes de verdad hay productos que se pueden aplicar pero si crees en ello hazlo implántalo y créete lo que salga y a veces saldrán cosas que no gusten pero haciéndolo de verdad es que no hay otra receta ¿cómo lo implanto? eso ya es otro tema yo si quiere nos metemos ahí pero tela a lo mejor hay alguien que quiere tomar una cerveza o a cenar o estas cosas pero que el misterio no es otro de verdad os lo decía antes que todo depende de la ejecución crees en ello quieres implantarlo estás convencido que lo que va a salir de ahí es importante y va a ser relevante para tu negocio para tus decisiones hazlo hazlo luego ya hablaremos del proceso ¿alguien más? por allí ¿cómo procesáis voice of the customer? ¿el qué? voice of the customer tenemos tenemos dos dos maneras encuestas online y encuestas telefónicas son dos maneras lo que estamos haciendo es encuestas son informes que estamos pidiendo mensualmente es un departamento que nos está ayudando en esto encuestas online lo que estamos haciendo lo que hemos hecho ha sido determinar fijar 25 procesos dentro del site de los muchos que hay en los que queremos poner foco y lo que lanzamos son encuestas a los propios visitantes del site digo que es voice of customer porque la grandísima proporción son visitantes o sea los de visitantes son clientes y luego son por encuestas telefónicas sobre uso de la web para que lo que le estamos preguntando es fundamentalmente indicadores de satisfacción recomendación y bueno sobre todo puntos de mejora ¿alguien más? ¿nadie más se anima? por ahí hay uno me acerco a ver cuál es el mejor camino hola Jorge encantado soy Marcelino una preguntilla ¿hasta qué punto integráis acciones de CRM con analítica web? es decir ¿desde qué punto un usuario que se mete en vuestra web se identifica como usuario hablo de mí que soy usuario de Vodafone se identifica con login password y luego ataca mejor por un canal de call center que también me identifico me identificáis esas preferencias que he dejado en la web que he dejado en el teléfono ¿integráis esos dos canales en CRM y analítica web? me encantaría te soy muy sincero me encantaría es el siguiente paso no, no se está haciendo te soy muy sincero yo por eso antes os decía esto es hay un todo una serie de satélites y demás y hablamos de integración y automatización y no me he querido meter y no me he querido meter porque no os puedo contar la experiencia no se está haciendo esa integración tan directa ojalá ojalá se pierde mucho tiempo estamos perdiendo mucho tiempo en bien una visita bien el resultado de una encuesta y demás sacar el patrón tienes herramientas y si es de la misma suite nosotros estamos trabajando con la suite de Adobe y demás entonces tenemos integradas las encuestas con la herramienta de analítica y bueno puedes hacer un poco de tracking pero una integración real no se está haciendo es el siguiente paso te soy sincero te podría contar una película pero no no, no se está haciendo me lo creo por los resultados a veces que dan gracias alguna pregunta más ahora que estoy por aquí en medio bueno primero de todo darte las gracias por compartir tu experiencia en Vodafone con todos nosotros y mi pregunta va un poco fuera de la analítica web porque has hablado que Vodafone tiene más canales hace publicidad en televisión prensa revistas entonces tú crees que eso es más exigente con la medición online que offline en Vodafone o en una gran organización de este tipo o crees que en offline estáis al mismo nivel de medición que en online a ver voy a hablar de lo que sé porque a mí hablar de lo que no sé pues no me gusta hace unos meses alguien me hizo una serie de preguntas para una entrevista y otras cosas me decía ¿desde cuándo se toman en Vodafone? pues hombre desde siempre a ver tampoco voy un poco al discurso es decir no es que ha llegado la analítica web ha llegado la analítica online para resolver los problemas del mundo y somos la leche sí somos la leche pero hombre la gente también tomaba decisiones en base a datos que la manera ha cambiado sí que lo estemos haciendo de una manera distinta en el canal online que en otros canales seguro mejor o peor no lo sé el resto de canales no lo sé te soy muy sincero que se es más exigente con el canal online joder pues sí un poquito pero en comparación no lo sé es decir esto es como todo cuando estás demostrando resultados cuando estás demostrando el valor añadido pues se va a pedir más pues esto es ley de vida no conozco a nadie con cierta responsabilidad ejecutiva que no te pida más lógico y normal claro ¿cómo se está haciendo en otros canales? no lo sé mira al respecto nosotros y llevamos meses yo no sé lo que durará estamos intentando hacer integrar no sé de qué manera porque no lo estoy llevando yo además dije que solo llevaba otro departamento el efecto de las campañas televisión en ventas internet sí habría mucho que hablar ahí hemos tirado modelos de regresión estadísticos se le ha dado ahí una vuelta llevamos meses y no sé de dónde llegaremos ¿que se es más exigente con el canal online? sí claro a ver yo lo que sufro es que sí lo que sufro lo que vivo es que sí pero también es porque es lo que estoy viviendo estoy convencido que a los chicos que están encargados de las campañas publicitarias en otros en otros medios pues les caerá la misma ¿que puedan medir de una manera u otra? pues seguro que es diferente yo esa exigencia o sea yo comparar yo decirte que la comparativa la comparativa hacértela yo no, no te la puedo hacer no te la puedo hacer porque no conozco en detalle en otros medios como se está haciendo a bajo nivel que a nosotros cada vez se nos pide más sí, lógico sí y que se nos va a pedir más pues sí yo espero por lo menos el nivel de canas se mantenga en el que está ahora gracias a ti pues yo no sé si queda un huequecito para alguna pregunta más son ya las nueve ¿queréis iros a cenar o alguna cosa de estas? tampoco vamos a pues muchas gracias Jorge otra vez a vosotros muchas gracias a vosotros también por estar aquí y muchas gracias a EOI que nos cede como siempre este espacio que es un lujo y que nos pone todo tipo de facilidades que paséis todos unas muy buenas vacaciones que ya no nos veremos hasta la vuelta y que os animo a estar pendiente de próximos eventos que iremos anunciando tanto en la página web como en el canal de Twitter como el propio EOI que también nos ayuda a dar a conocer cuál va a ser el ponente del siguiente evento muchísimas gracias aplausos aplausos